Esta mañana, alrededor de las 7 de la mañana, bomberos voluntarios de Lincoln acudieron a un lugar cercano, aquí a la ciudad cabecera, a un kilómetro y medio de la rotonda de Lincoln. Este predio se está construyendo un campo de polo y, por consecuencia, habrían quedado cuatro personas pernotando en ese lugar y se ve que por las cuestiones de carencia de energía, se estaban calefaccionando con un grupo electrógeno y, a su vez, con un caloventor. Esto habría provocado este desenlace en este lugar. Son cuatro personas que estaban en el predio en ese momento, una persona falleció en el lugar, otra falleció en el hospital y hay dos más que están internados, uno en grave estado todavía, no tenemos el parte de último momento, y el otro está complicado, pero no tanto de consideración como el segundo que acabo de mencionar. Hace un ratito falleció uno de los jóvenes, son todas personas jóvenes, entre 18 y 23 años. La persona que falleció en el lugar es una persona de 23 años, el otro, el joven que falleció en el hospital, es de 22 años. Tres son oriundos de El Triunfo, uno es del Partido de Monte, Provincia de Buenos Aires. Bien, ¿trascendieron las identidades, Alejandra? ¿Se sabe que ellos estaban trabajando en la construcción de este campo de polo? En este caso, lo que pudimos averiguar, porque al principio había mucha confusión en cuál era su labor en ese lugar, pensábamos que eran personas relacionadas a la construcción, bueno, son personas que están relacionadas a lo que tiene que ver con el cuidado de los caballos del lugar y también de lo que tiene que ver con, para domar los caballos. Como es un campo de polo, ya estaban llegando los primeros animales al lugar, entonces lo estaban cuidando, por eso había cuatro personas en ese momento. Eso fue lo que pudimos rescatar de información en el transcurso de la mañana, porque esto ocurrió alrededor de las 7 de la mañana, había mucha confusión sobre lo que había acontecido, de cómo había sido este desenlace de esta persona fallecida, y luego en las condiciones que fueron trasladadas las otras tres personas que fueron trasladadas al homosocomio local. Recalcamos esto de que son tres personas del Triunfo, de una localidad cerca de aquí, de la ciudad de Lincoln, a 30 kilómetros, el dueño del predio, por lo que pudimos averiguar, es el oriundo del Triunfo también, y habría entre las personas que están internadas, familiares. En este caso también es un poco la noticia como que está pegando muy de cerca al entorno de la familia del dueño del predio. Bien, y decime, Alejandra, trascendió, suponemos, ¿no?, que aquellos que se despertaron en un momento sintiéndose mal, descompuestos por esto del monóxido de carbono, y se dieron cuenta tal vez de que uno de los chicos ya estaba muerto ahí, fueron quienes llamaron al SAME, ¿quién llegó primero, la ambulancia, la policía? Aparentemente habría llegado la ambulancia. En este caso, lo que no nos queda claro, ¿quién fue el que realmente se encontró con esta situación? Aparentemente, en su momento dijeron que era un albañil que había llegado a un lugar, y que se había encontrado con esa situación, después, esta versión de esta persona que llegó al lugar y los encontró, es como que estaba bastante fuerte, pero aparentemente todavía esto no queda en claro, cómo fue que se dieron cuenta de esta situación que estaba ocurriendo en ese lugar, y bueno, en este caso estamos tratando de saber cómo fue que se dio este desenlace en base a esta persona que habría llegado al lugar y se habría encontrado con esta situación. Lo que sí vimos también, cuando fuimos a cubrir temprano, que había alambradores que estaban yendo a trabajar al lugar, y que se encontraron con esa situación, con todo el despliegue policial que estaba llegando, porque en el momento que nosotros llegamos a cubrir el hecho, había ingresado personal de bomberos, personal también de defensa civil, y luego, bueno, todo lo que tiene que ver con el movimiento policial que tomó intervención patrulla rural, debido a que es una zona rural de nuestro medio, está muy cerca de lo que es la rotonda, si vamos hacia el lugar de lo que es Junín, están a 812 metros de la rotonda, es cerquita, si vamos para el lado del Triunfo por Ruta 50, es un kilómetro y medio, es una chacra que en este caso la estaban acondicionando para toda la cuestión que tiene que ver con la actividad de podo.